Salimos por la carretera, sonando cumbia villera Pa' la mafia verdadera, siempre haciendo las monedas Yo paro con la vieja escuela, los guachines ahora se rebelan Bailando con la carra llena, le cortamos la antena Como pega cuando quema, respetamos nuestro lema Bandiditos me dan pena, los de abajo nunca frenan Rompemos todos los esquemas, lukeando con un par de nenas Con la nave y la cadena, go de palo por quincena Ok, let's go, mami, pa' que tose en el Miami Lo baila como la Tami, la mojo como un tsunami Varios quieren joderme a mí, pero yo no quiero un Grammy Que la cuenten como quieran, reganada hasta la Jami Parece que estoy drogado porque hablo low Mi sistema está laggeado, demasiado flow Ni bien me hice millonario, me compré una hoe A la envidia la matamos en el primer round No pienso colgar los guantes hasta pegar un Roll Roy Los barrios todos me quieren saben como soy Muchos se hacen los Roll Wilders son caniche toy Dicen que le dan la nata y esta naga soy Yo me quedo por mi barrio porque así soy Me esperan dentro de casa si en casa no estoy Estoy pensando en el mañana pero vivo el hoy Se cagan de risa todos porque vengo y voy Agradecido por siempre, respeto nunca me falta Digo la cosa de frente, la zapatilla bien alta Conozco unos delincuentes que están llorando en la carta Porque lo que menos sienten es lo que más se remarcan Entonces si no sos turo para que te hace No me subestime mucho no me conoce Ustedes duermen con cuchillos lo aterrorice Los huachines quedan pillos cuando aterrice A tu novia le caí y la piel le erice Las noticias hablan de mi cosas que dice Mis neri siempre están ahí preparándose Yo voy a tomarme un vino porque tengo sed Salimos por la carretera sonando cumbia villera Pa' la mafia verdadera siempre haciendo la moneda Yo padro con la vieja escuela Los huachines ahora se rebelan Bailando con la jarra llena le cortamos la antena Como pega cuando quema respetamos nuestro lema Bandiditos me dan pena los de abajo nunca frenan Rompemos todos los esquemas Luqueando con un par de nenas Con la nave y la cadena Jodí palo por quincena Eh El de gache que lo que es Cumbia Pa' la mafia La mafilia Contala como quiera El que puede puede pa' Machi brother El negro daf Al rintintin Pa' los productores y los cantantes Está produciendo el elegante Ay no ma' Copi Eh Cumbia 420 pa' los negros De Argentina El barrio con el barrio ¡Cumbia 420 pa' los negros De Argentina Contala como quiera